Diverso e Incluyente, las ciencias de la salud y el conocimiento de la inclusión. Bienvenidos. Bienvenidas. Bienvenides. Es un enorme gusto tenerles en este espacio en el que la diversidad y la inclusión son el punto de partida de la ciencia. Y no olvidemos que la responsabilidad social es lo que nos tiene hoy aquí. Les recordamos nuestros medios de contacto para interactuar en este mundo diverso. Nuestras redes sociales son Diverso e Incluyente Cux, en caso de Twitter, y en Facebook nos pueden encontrar como Diverso e Incluyente Cux. Recordamos que es todo pegado, sin separaciones o arrobas. También pueden encontrarme de manera personal en Twitter como Arroba Israel HPS y en Facebook como Israel Huerta. Y a mí en Facebook como Sara Gutiérrez. En este, que es nuestro segundo programa, después de conocer qué es y qué no es inclusión, consideramos que es importante saber qué es el lenguaje inclusivo, ya que quizás para algunas de las personas que nos escuchan aún les resulte confuso el uso de ciertas palabras, artículos, el masculino, femenino, neutros, o incluso ciertos vocablos para dirigirnos a personas de la diversidad sexual, pueblos originarios o con discapacidad. Ya que puede pasar que cuando estamos usando algunos de los términos pueden resultar inadecuados o desagradables, muy probablemente sin malas intenciones, pero dado que estamos en el ámbito de las ciencias de la salud, puede repercutir en la atención y el trato adecuado y respetuoso para algunas personas. Así es, Israel. Considerando que este es un espacio de interacción y divulgación de la ciencia para las personas y entre las personas, escuchemos qué sabe nuestra audiencia sobre lo que es el lenguaje inclusivo. Aquí nuestra primera sección. La opinión de y para todas las personas. Hola, buenas tardes. ¿Me puedo decir para ti qué significa que hoy representa el lenguaje inclusivo? Bueno, el significado de que tiene que ver el lenguaje inclusivo siento que es como, bueno, como un lenguaje en el cual no hay discriminación con nadie en referente a su escolaridad, en referencias sexuales o incluso alguna discapacidad, sino que incluye sobre todo en eso. Por ejemplo, como en las personas que son sordomudas o son sordas o son sordomudas, el lenguaje en el cual pueden también comprendernos o incluso personas que tienen otro dialecto. Y, bueno, sí, o sea, un lenguaje en el cual todos nos puedan comprender y no se queden con información errónea o que no comprendan, sino que puedas decirle las cosas. Y a pesar de que a veces son, hay un poco de barreras en el cual no tienes los conocimientos de cómo explicarle la situación, pero tratar de incluir estos temas para que, por ejemplo, no sé, sí, tener como la capacidad de estudiar ciertas cosas para que las personas no se sientan como excluidas por tener alguna, pues sí, más bien como algún otro dialecto o alguna discapacidad. Hola, ¿qué tal? ¿Me podrías compartir para ti qué significa o representa el lenguaje inclusivo? Sí, pues el lenguaje inclusivo se refiere a, básicamente, hablar de una manera respetuosa, incluyendo a todas las personas, sin hacer discriminación ni exclusión. Y, sí, básicamente. Israel, ahora que escuchamos la opinión de las personas, ¿crees que hay alguna diferencia entre lo que conoce nuestra comunidad universitaria? No lo sé, Sara, pero escuchamos qué tienen que decir al respecto. La opinión de nuestra comunidad universitaria. Hola, buenas tardes. ¿Nos puedes compartir para ti qué significa o representa el lenguaje inclusivo? Pues, para mí, el expresar el que estás de acuerdo en utilizar diferentes formas de llamar a las personas y respetar su forma de ideales, es pensar. Y, pues, sin embargo, siempre hay ese, ese discute, ¿no?, esa discusión de entre si se utilizaron o no el diferente, el diferente tipo de lenguaje que se utiliza. Y, pues, se ha visto que con el tiempo, pues, se modifica, o sea, la gente, las personas del pueblo, por así decirlo, es quien hace el diccionario o quien hace la lengua, no al diccionario nosotros. Y, pues, ese es mi punto de vista. Hola, buenas tardes. ¿Nos podrías compartir para ti qué representa o significa el lenguaje inclusivo? Pues, honestamente, no sé mucho del tema, pero, pues, como que tengo una opinión neutra, ¿no? No, no, como que no, ay, no, no sé. Considerando las opiniones escuchadas, conozcamos si éstas se acercan realmente a lo que es el lenguaje inclusivo. Para esto, lo primero que debemos hacer es preguntar a un experto. Y, para eso, nos acompaña el día de hoy el maestro Juan Bernardo López, de la Academia de Psicología Social del Departamento de Psicología Aplicada. Adelante. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por la invitación. Y, bueno, el lenguaje inclusivo es un modo de expresión oral, escrito y visual, que busca dar igual valor a las personas al poner de manifiesto la diversidad que compone a la sociedad y dar visibilidad a quienes en ella participan. De este modo, se busca forjar una sociedad integrada que promueva en todo momento la igualdad entre los seres humanos. Por otro lado, en el lenguaje inclusivo hay que entender que el masculino no es universal ni neutro. En la lengua española no hay más razón para esta práctica que la convención social que no da visibilidad a las mujeres. Etnias, nacionalidades, géneros, edades, discapacidades, condiciones sociales, de salud, religiones, preferencias sexuales, estado civil, ni a los cambios sociales que exigen reconocimiento que de por sí se merecen. ¿Dónde y cuándo surge el lenguaje inclusivo, maestro Juan? Hasta la década de los 70's, con el feminismo y la exigencia de las mujeres de ser visibilizadas en el lenguaje al cuestionar una supuesta neutralidad del género masculino. Excelente. Y la RAE está de acuerdo no con el uso del lenguaje inclusivo. La RAE considera innecesaria la inclusión de ambos géneros, ya que asumen que el género masculino abarca tanto al femenino como al masculino en ciertos contextos. Afirman, por otro lado, que no se debe confundir la gramática con el machismo. Si me permite, me gustaría agregar que entonces, al ser la lengua una estructura que refleja las características de quienes la usan, es por lo tanto un ente vivo sujeto a un contexto social, político, geográfico y generacional, lo cual nos lleva a reconocer la importancia de hacer uso del lenguaje inclusivo. Muy bien. Pues agradecemos mucho la participación y explicación, maestro Juan Bernardo, y esperamos verlo y escucharlo en nuestras próximas emisiones. Muchas gracias. Israel, ya que regresamos, ¿podríamos saber qué implicaciones tiene para los profesionales de la salud? ¿Usar o no el lenguaje inclusivo? Por supuesto, Sara, pero para eso tenemos la opinión de una de nuestras investigadoras expertas. Así que escuchemos nuestra siguiente cápsula. Académica experta El sexismo en el lenguaje se refiere a la discriminación basada en el sexo de las personas y que beneficia un sexo sobre el otro. Es decir, es la asignación de valores, capacidades y roles diferentes a hombres y mujeres. Es por esto que te traigo algunas reglas generales para evitar el uso del lenguaje sexista. Número uno, evitar usar frases para denotar posesión en las mujeres. Las personas no se poseen, como por ejemplo, la señora de Ramón. Un lenguaje no sexista sería señora Blanca Gutiérrez. Número dos, evitar usar el masculino como genérico. No lo es. Cuando utilices solo el masculino, hazte la siguiente pregunta. Esta frase me hace pensar que se refiere tanto a hombres como a mujeres. Ejemplo sobre este término. Un término sexista serían los directores. Número tres, evitar usar frases estereotipadas que consoliden roles tradicionales de género. Por ejemplo, si ella quería trabajar, ¿para qué tuvo hijos? Un ejemplo no sexista sería ella tiene derecho a un trabajo remunerado y a formar una familia. Número cuatro, evita manifestar fórmulas de tratamiento que implican inferioridad, menosprecio o infravaloración hacia uno de los sexos. Como por ejemplo, en la oficina que las mujeres preparen el café y nos atienda. Esto sería que hombres y mujeres pueden preparar el café. Cada persona, sin importar sea hombre o mujer, pueden servir su propio café. A continuación te presentaremos las reglas generales para el uso de un lenguaje incluyente. Algunas de estas reglas son, en cuanto a palabras colectivas, te pedimos utilizar personal para referirte a trabajadores o trabajadoras, o población para referirte a grupo de personas, por ejemplo, población beneficiaria. Menciona explícitamente a mujeres y a hombres como las y los abogados o las doctoras y los doctores. En este caso, es importante que mantengas la concordancia gramatical, es decir, que el género de las palabras subsecuentes coincidan con la palabra inmediata anterior. Por ejemplo, las y los abogados, las y los doctores, estimados y estimadas compañeras. Es muy importante destacar que si se hace referencia a una persona específica de quien se conoce si es mujer o hombre, el género gramatical de la palabra debe coincidir con su sexo, por ejemplo, trabajadora social si es mujer y trabajador social si es hombre. Es por esto que te invito a que consultes en tu buscador de preferencia la guía del lenguaje incluyente y no sexista del Instituto Mexicano del Seguro Social para detallar así tu conocimiento sobre este tema. Agradecemos la explicación que nos acaba de dar la doctora, ya que nos permite comprender de forma clara la importancia de identificar y utilizar expresiones inclusivas en las ciencias de la salud. Lo que puede tener un impacto importante en la atención que recibe la persona. Por ello, es importante recordar que la comunicación inclusiva establece las pautas de cómo debemos expresarnos sin androcentrismo ni sexismo, con el objetivo de evitar prácticas discriminatorias contra las personas por razones de sexo, edad, etnia, sin atentar con el uso correcto del idioma. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides nuevamente. Sara, nos damos cuenta de lo importante que es hacer uso del lenguaje inclusivo, siempre preguntando a las personas que tienen la vivencia de la discapacidad, la diversidad o una cultura distinta a la convencionalidad. Israel, para complementar esta información, es importante mencionar algunas de las expresiones que podemos usar, como lo es personas con discapacidad, anteponiendo siempre el nombre de la persona, y después la condición de discapacidad que presenta si es que se hace necesario. Por ejemplo, Adriana con discapacidad visual, Jesús con discapacidad motora, Mayra con discapacidad auditiva. Qué enriquecedora ha resultado la información que nos acabas de dar. Me permito agregar algunas expresiones para dirigirse o expresarse respecto a las personas de la diversidad sexual. Por ejemplo, una expresión no inclusiva sería minoría sexual, cuando la expresión inclusiva sería población LGBTTTIQA. Y más allá de la expresión, es importante referir que las personas, además de identificarse con una diversidad sexual, expresión o identidad genérica, tienen otras características que forman parte de su persona. De ahí surge también el término o concepto de interseccionalidad, que se usa para comprender cómo interactúan y se superponen conceptos de clase, género, discapacidad, raso o sexualidad, con otras categorías de diferenciación sexual. Otra expresión, por ejemplo, que podríamos utilizar de manera inclusiva sería personas de las diversidades sexuales, expresiones o identidades genéricas. Y como ya lo mencionaste, Sara, siempre es importante anteponer el sustantivo persona en muchos de los casos. Por ejemplo, persona bisexual, persona transexual, persona transgénero, persona queer, persona sexual. Y si estamos hablando directamente con la persona, es muy, muy importante dirigirnos por el nombre que quiere que utilicemos al dirigirnos a esta. Por otro lado, para hablarnos de las expresiones sobre pueblos originarios, está nuevamente con nosotros el maestro Juan Bernardo López. Bienvenido nuevamente, maestro. Gracias. Algunas expresiones no inclusivas hacia esta población pueden ser indígenas, minorías étnicas, indios, paisanos, patarrajada o referirnos a su lengua como dialecto. Por otro lado, las expresiones inclusivas son pueblos y comunidades indígenas, personas indígenas, pueblos indígenas, comunidades indígenas y lenguas indígenas. Israel, ¿y qué otras expresiones inclusivas y libres de sexismo podemos utilizar en el área de ciencias de la salud? Para esto, Sara, te daré algunos ejemplos. Por ejemplo, una expresión no incluyente sería, cinco médicos. La expresión incluyente o inclusiva sería, tres médicas y dos médicos. Otro ejemplo de esto sería, atiende primero al señor güerito y después a esa mujer indígena. La expresión inclusiva sería, respeto al orden de las citas, atiende primero a la señora Martínez y después al señor Robles. Otro ejemplo de esto sería, hoy acudieron cinco hombres gays y dos marimachas a realizarse un examen de VIH. Por más difícil que suene la expresión, la forma adecuada sería, hoy acudieron a realizarse el examen de VIH siete personas homosexuales, cinco hombres y dos mujeres. Para esto, también podríamos utilizar la palabra lesbiana o, de manera más adecuada, el nombre de la persona. Recordemos que eso se tiene que anteponer. Muy bien, muchas gracias Israel. Ahora, es importante que nuestra experta nos diga cómo podemos usar el lenguaje inclusivo en la docencia. Investigación en salud. Para eso, tenemos las recomendaciones de nuestra experta, la doctora Hasmit. Algunas recomendaciones para referirnos adecuadamente a diversos grupos son, no se dice discapacitado, minusválido o incapacitado, podemos referirnos a persona con discapacidad. No se dice ciego o invidente, se dice persona con discapacidad visual o persona ciega. Es incorrecto llamar a una persona como inválido, cojo, paralítico o manco. Se menciona a una persona con discapacidad motriz, discapacidad físico-motora o músculo-esquelética. No es correcto referirse como sordo-mudo. Es preferible decir persona sorda o persona con discapacidad auditiva. No se dice loco, histérica o trastornado. Es deseable referirse como persona con discapacidad psicosocial. Es incorrecto hablar de un enano. Lo idóneo es mencionar persona de talla baja. Asimismo, debemos prescindir en todo momento a usar diminutivos, ejemplo, pacientito, enfermito, malito. Las personas quienes acuden a servicios de salud son eso, personas o en todo caso, usuarias o usuarios. Evitar referirnos de manera peyorativa haciendo referencia a grupos o a las personas por su condición de salud, enfermedad o actividad. No es correcto minorías étnicas o indios. Es preferible comunidades indígenas, pueblos originarios o pueblos indígenas. Evitar adjetivos como afeminados, maricones o marimachas. Lo indicado es gay o lesbiana. O persona de la comunidad LGBTTTIQA+. No se debe adjudicar a la persona su condición de salud o enfermedad para sustituir su nombre. Por ejemplo, sidosos, diabéticos, hemofílicos. Lo idóneo es mencionar el padecimiento o diagnóstico solo como una parte de la vida de la persona. Por ejemplo, personas que viven con VIH, que viven con diabetes o que viven con hemofilia. No se dice prostituta o mujer de la vida galante. Lo correcto es trabajadora sexual. Hemos llegado al final de esta emisión. Esperamos que hayan aprendido los principales conceptos sobre el lenguaje inclusivo revisados en este programa. Recuerden la importancia de expresarnos de manera incluyente hacia las personas, ya que esto permite eliminar estereotipos y fomentar la inclusión de todas las personas en todos los ámbitos. Si es así, Sara, no nos despedimos, sino que los esperamos en la siguiente emisión. La que estoy segura que será de su interés y utilidad, ya que hablaremos sobre diversidad sexual. Estoy seguro de que quienes nos escuchan estarán muy atentes al próximo programa, en el que no solo la voz de los expertos y las expertas tienen eco, sino de todas, todos y todes aquellos que trabajan en pro de la inclusión y la diversidad en nuestra comunidad universitaria, fuera y dentro de esta. Sobre todo Israel, de quienes por razones históricas no contaban con un espacio en el que las personas con discapacidad de la diversidad sexual y cultural pudieran expresar su voz ante la inclusión, desde la participación científica y equitativa. Muy bien, siendo así, nos escuchamos en la próxima emisión, pero por ahora nos despedimos con un rojido diverso e incluyente. ¡Hasta la próxima! Diverso e incluyente, las ciencias de la salud y el conocimiento de la inclusión. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video